¿Hola? ¿Has visto lo que va a hacer Rubio otra vez? Bueno, ahora, antes del Rubio... ¿El qué? ¡Ah, sí, sí! ¡Claro, sí! ¡Para nada! ¡Yo no sabía! ¡Claro! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ah, vale! ¡Sí! ¡Ah, claro! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! La razón por la cual voy a llegar... ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¿Vas a Emery, gordo? ¡Ah! ¡Ah! Ya sé que lo sabía! ¿Por qué? Eh, que sí, sí. Me enteré ayer. ¿Vas a Emery o no? ¿Tú? Yo no. ¿Por qué? Ves con la Miriam. Vamos a... No, 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 no. A... A Balsa. A Balsa, Balsa. Ves con la Miriam. No me relaciono con muertos, veanme. ¡Looooool! Os lo que os está diciendo, gente. Os lo está diciendo a vosotros, porque obviamente... Yo tengo medio millón en la cuenta, ¿sabes? O sea, a mí imposible que me lo haya dicho. Yo también. Y también tengo 18 centímetros, papi. Así... Yo también, ¿qué? Dios más. Te digas también. ¿Cómo no? Espérate, que no te he escuchado bien. A ver, que tú también tienes un millón en la cuenta. Que los tuvieras, eh. Hostia, hay un tío ahí. ¡Papi! ¡Debata a la piba! ¡Tato loco! ¡Tato loco! Me va a matar, eh. Me sigue. No lo he escuchado. Se lo ha explicado. No se ha escuchado, chaval. ¡Toma! ¡Venga! Se lo ha explicado. Se lo ha explicado. Pero si tú se lo ha explicado, eh. ¡Ve! ¡Mi chapa, mi chapa! Tiene un... Un lazo por ahí. ¡Mi chapa, mi chapa! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se va levitando. ¡Ay! ¡Mi chapa, mi chapa! ¡Ven a mi chapa, mi chapa, mi chapa! ¡Mi chapa, mi chapa! ¡Toma! ¡Me Ostras! ¡Gracias! ¡Gracias, niño! ¿Por qué no quiero empezar directo? Que te quito los bigs, porque si no... Tranquilo, folletín Hay un pavo ahí ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí, 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 donde se han marcado Hay un pavo ahí Yo no sé dónde se han marcado, eh Ahí... Ah, mira, está justo debajo ¿Dónde? Está solo primales Espera, está solo, está solo, doctores Espérate, que yo estoy matando a otro ¿Y este pavo? ¡Oh, tía, que son dos! ¡Que son tres pavos! Mi chapa, tío, mi chapa Mi chapa, tío Mi chapa, mi chapa, tío Marky, mi chapa ¡Hostia! Dale, me fallan ¡Mi chapa, mi chapa! Mi chapa, tío Mi chapa, mi chapa, 70 segundos, tío Mi chapa 90 player Un 50 que tiene ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda tu chapa? One minute Dale ¿Te va otro? Mi chapa, tío, mi chapa ¡Calla! Mi chapa Menea mi chapa, mi chapa, mi chapa Mi chapa 50 segundos, mi chapa Me da tiempo ¡Marque mi chapa, tío! Espérate Mi chapa, tío, mi chapa ¿Todo ahí? Ahí está ahí Mi chapa, tío, coge mi chapa Está ahí abajo, casi abajo del todo ¡Aaah! Mi chapa, tío 30 segundos, marque mi chapa Mi chapa, tío Mi chapa, tío Mi chapa Vale, ya Baja la ¡Aaah! ¡Jajaja! ¿Ul hay? ¡Ola! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué hace? Tío, jaleame, tío, que aburro. Tío, no venta playa, no pago. Venta playa, eh. Flica. Oh, esto yo se lo he caído. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué coñete, está hecho, macho! ¡Fácil! Lleva más kill que tú, puto bot. ¡Tranquilo! Vamos a poner una lanzadera aquí. Esto te lo puedes lutear ahora. Tiene un botiquín debajo. ¿Lo ves, Albon? No. Albon, Albon. En mi coño. ¿Está ahí? Puto. ¿Señó jugado? Callao. Está ahí en el cubo, eh, otro. ¿Pues no? Pues, no, sí. No. 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 ¡Que abres la puerta! Te desqueí toda la Play ¡Que abres la play! ¡Glipollas! ¡Y ahora no has discernido, niño de mierda! ¡Que te corte el internet como que te da la puerta! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Y ahora cuando llegue y ve muerto Y un amigo diciendo ¡Que abres la puerta! ¡Que va a morir! ¡Que va a morir! ¡Que va a morir! ¡Que va a morir! ¡Ahora! 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 Y le va con un cuchillo a la madre y la mata y vemos en la noticia Hijo, mata por... ¡No, mamá! ¡Me cago en tu puto muerto, zorro de mierda! ¡Qué maquina! ¡Ojalá y te tuve! Y yo qué sé, tío El padre ahí, fulcro ya Me da pala de todo ¡Ven, ven! ¡Hay gente volando, eh! ¡Arriba, arriba! ¡Ah, me ponga! ¡Oh! ¡Me ha pegado el rojo, el maricón! ¿Me quieres rematar? ¡Te bajas, te bajas! ¡No, mamá! ¡Se ha matado en el aire! ¡Ah, no! ¡Párate, que ese no sé! ¡Ese no! ¡Venga, don! ¿Dónde iba? ¡Venga, don Dino! ¡Hostia, tu chapa, primo! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Que te ha pegado de nosco con la mierda esta, tío! ¡La pistola esa! ¡Está la 150, ¿no? ¡Vale, te dejé ahí! ¡Mira, mira cómo van las cosas! ¡Está la 150, pero te ha pegado en plan de lejos con headshot, ¿sabes? ¡Sí, sí, sí! ¡Pero qué mal! ¡Me le ha quitado los 150 a su perversia! ¡Eso es ahora de play, eh! ¡BREEEE! ¡Tenía otra grieta, el sucio! ¡Está cerdo! ¡El maricón va a matar con la mierda la pistola esa, tío, verde, tío! ¡Era maricón! ¡Ya va a ser difícil generarte aquí! ¡Esperte! ¡Vamos detrás, vamos detrás! ¡Ahorita! ¡Ha muerto, hombre! ¡Y ese muerto! ¡Jaja! ¡Y ese! ¡Horty, se ha matado, tú, Paco! TACTIK TACTIC Ahora me da el barret, la scar y la colmeta Si claro Lo bajo Dame más, baby Yeah, yeah, good, good Vamos a lanzar ¡Ay, ay, ay, papi! Detrás, detrás Ve, si tuviera algo Si tuviera algo para pegarle ajo, gilipollas Ven, 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 ven Vamos a la luz de los chavales que me han matado ¿Qué? Escúchame, brigo Te vas a llevar al final, eh ¿Pero qué hace? ¿Dónde está? Están arriba, están arriba en la mierda la torre Te me puedes jalar aquí, eh Escúchame, he spameado todos los materiales que he tenido, chaval No, dame algo que dispare de tan lejos ¡Oh, joder, tío! ¡Hijos de puta, eh! Están ahí arriba ¿Qué hace? ¿Qué ha sido eso? Ah, vale, vale ¡Hijos de puta! Hay que, hay que moverse ¡Ay, ay, ay! ¡Espame, espame ahí! ¡Ey, que sale! ¡Se cae! 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 ¡No! ¡No! ¿No se ha muerto? ¡Hostia! Me hemos liado, eh ¿Por qué? Pues no se ha muerto Ya, 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 bueno Sigue, sigue, sigue spameándole Aquí tienes un... Aquí tienes una lanzadera, eh Le subo, le subo ¡Corre, corre! ¡Ven, ven! Estoy, 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 estoy Muerto ¿O no? ¿Los otros? Ah, mira, enfrente, enfrente Ahí Aquí hay minis, eh Espera, espera, espera Give me yourself some No, dice hay minis Hay un minis Ya voy, ya voy Ya veo como se me hagan Ahí, volando, volando, doctores Eh... ¿Uno? He dado dos, eh ¡Blanco, blanco, blanco, blanco! ¡Ton tiro! ¡Ton tiro! ¡Bro, que no muere! ¡Hostia, gente! En E, en E He tirado grieta, eh A la grieta, la grieta Headshot 57 ¡Venga! ¡Venga! ¡A la! ¡Lá otra grieta, va a otra grieta! Espera, ¿qué hay? ¿Qué hay? Eh... ¡Escudo menos 60 de jugudo! ¿Por qué han caído ahí? ¡Hostia! ¡Qué es que hay que caído ahí! ¡Hostia! ¡Farde! ¡GA se ha matado, Paco! No, no, tira la grieta ¡A la grieta, tira! ¡A la grieta, la grieta! blanco 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 para que le tiro le tiro a las pestosas tú ahora ahora dao 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 esto se soluciona ya esto se soluciona como los dos playas y aquí ya está cuando hay nada ha tirado a la mierda tranquilo donde iba hombre algún modo le puede pasar por whatsapp me puede pasar a mí a mi editor le puede decir hola hijo de no le puede decir que el minuto de la partida puede decir que el título es una de las dos cosas o tengo que gelear a mi amigo cinco veces ese título o mato a un muchacho que le ha llamado a la madre para comer me da igual más no 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 CC por Antarctica Films Argentina